Vamos a decir algo, mamá se porta bien con vos? Si Te lleva a todos lados? No, bueno Me dijiste como te llamabas? Nina Esto funciona así, vení Vos te vas a parar acá, vas a poner el pie Te vas a subir Y te vas a bajar Te vas a subir y te vas a bajar Entonces vos pensás que te vas a caer porque te subís y me caigo No te caes Lo que tenés que hacer es empujar fuerte con este pie para abajo Vos vas a poner un pie Vas a poner otro pie sin miedo Ahora me vas a dar la mano a mí Tranquila, no mires el piso, miro adelante Miro adelante y me relajo, a ver Largo el aire, me relajo Voy por adelante Voy por adelante Ahí va, giro, bajo, bajo, bajo un pie Y agarro el monociclo con la mano con un lado Esto tiene un botón que se corta Yo me bajo, se cae el monociclo, se cae el monociclo No pasa nada con el monociclo Vamos de vuelta, vamos a hacer otra más Intentamos otra